Calcula el perímetro y el área de este triángulo. ¿El perímetro lo hago o no? ¿Cómo hago el perímetro? ¿Cómo hago el perímetro? Saco las tres distancias entre los tres puntos. A, B, B, C y B, C. Esto no tiene nada. Pero bueno, vamos a hacerlo. Ssssss. Ya vale. La, 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 la. Pues nada, sería raíz de 58 más raíz de 29 más raíz de 29. Y ahora, si hago el dibujo. Hacia el más o menos. Bueno, tenemos este triángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, la base ya la tenemos, que puede ser A, B. ¿Vale? Y tenemos que calcular lo que mide la altura. ¿Cómo mido lo que hay? De aquí a aquí. ¿Guapis? Claro, sí, pero, claro, tengo que hacer la perpendicular y luego tengo allá el punto de corte entre esta y esta. Si eso ocurre de una manera mejor, me la decís. ¿Se ocurre una otra mejor o no? ¿Se ocurre una otra mejor o no? Ya está. Venga. La recta A, B. ¿Cómo es la recta A, B? Es el vector recto y la recta sería No, estoy con la recta AB Voy a calcular La ecuación de esta recta Y voy a calcular la distancia del punto C A esta recta y eso es la altura ¿Vale? 7 menos 3 y el punto pues como por ejemplo el A Y me queda Menos 3X menos 6 Igual a 7Y menos 14 3X más 7Y Menos 2 igual a 0 Esta es la recta AB ¿Vale? Y ahora calculo la distancia entre C Y AB ¿Cómo era la ecuación de la distancia de un punto a una recta? Pues cogía Abajo ponía el módulo del vector recto de la recta En este lado sería menos 7,3 O 3 al cuadrado más 7 al cuadrado Es que me da igual a AB Y arriba ponía La ecuación El valor absoluto Pues da positivo y sustituía el punto Que este punto es el seno Sería 29 partidos Ay, no lo he hecho Mañana te lo doy Mañana te lo doy ¿Digo yo? ¿Cómo? ¿Y qué? Si yo ya te he dicho que los dos pongo ZAMI Es que me he puesto uno Hoy, mañana, pasado Entonces el área sería base Que hemos dicho que era AB Por altura Partido 2 29,5 ¡Gracias!